Buenos días amigos, sed bienvenidos al canal de Iván Trujillo y de la web alquimainterna.com. Os voy a proponer un sencillísimo ejercicio en este vídeo que creo que os va a sorprender mucho. Con sólo repetirlo unas pocas veces vais a ser capaces de activar y de sentir cómo circula la energía por vuestro cuerpo. Para ello vamos a activar o abrir tres puertas energéticas, o como se conoce en chino, San Juan. Estas tres puertas se encuentran localizadas en el canal energético que sube por nuestra columna vertebral, el llamado Vaso Gobernador o Dumei. La primera de estas puertas es el punto llamado Mikmen, que se traduce como Puerta de la Vida y se encuentra ubicada por debajo de la segunda vértebra lumbar. Esta puerta regula el movimiento energético entre la espalda y las piernas. La segunda puerta la tenemos un poco más arriba, exactamente por debajo de la tercera vértebra torácica. Su nombre es Shen Shu y se traduce como Pilar del cuerpo. Esta puerta regula la circulación energética entre el tronco y los brazos. Y la tercera y última se encuentra en la cima de la columna vertebral, es decir, entre la protuberancia occipital y el atlas, la primera vértebra cervical. Su nombre es Feng Fu, palacio del viento, y regula el movimiento energético entre la cabeza y el tronco. Como veis, activando o abriendo estas tres puertas, vais a hacer llegar energía a todos los rincones de vuestro cuerpo, sintiéndoos así rápidamente vitalizados. Bueno, pues este ejercicio, como he dicho, es muy sencillo. Empezaremos colocando los pies paralelos entre sí a la anchura de nuestra cadera. Las rodillas estarán flexionadas, la pelvis en retroversión, es decir, basculada hacia delante. Las manos estarán cerradas formando un puño, con la izquierda siempre en la parte de afuera. Los brazos formarán una cruz delante del pecho y para acabar la barbilla la acercaremos igualmente hacia el pecho. A partir de aquí empezaremos a estirar las piernas, a llevar la pelvis en anteversión, es decir, hacia atrás. Los brazos los alinearemos con nuestros hombros y levantaremos nuestra barbilla haciendo que miremos hacia arriba. A continuación, volveremos a la postura inicial deshaciendo la que acabábamos de adoptar, es decir, volveremos a acercar la barbilla al pecho, llevar los brazos en cruz, hacer la retroversión pélvica y flexionar las rodillas. Cosas importantes a tener en cuenta. La primera de todas es que el ejercicio se realiza muy, muy suavemente. No pondremos tensión al estirar las piernas, ni en la pelvis al llevarla hacia atrás, ni en los brazos al alinearlos con los hombros, ni en la cabeza al llevarla hacia atrás. Y lógicamente tampoco apretaremos los puños. El ejercicio se ha de realizar al ritmo de nuestra respiración. Mientras vayamos inspirando, haremos el movimiento de apertura, es decir, la subida, y con la exhalación, el de cierre, la bajada. Para que se vea con mayor claridad el ejercicio, lo voy a mostrar también de perfil. Bien, como veis, flexionamos piernas, hacemos la retroversión pélvica y ahora seguidamente acercamos la barbilla al pecho y formamos una cruz con los brazos, manteniendo la izquierda afuera. Seguidamente estiramos las piernas, hacemos anteversión pélvica y llevamos los brazos alineados con los hombros a la vez que levantamos la barbilla. Y ahora hacemos el movimiento inverso, flexión de piernas, retroversión pélvica, entrar nuevamente la barbilla hacia el pecho y cruzar brazos. Y así continuamente. Insisto, este ejercicio se ha de realizar muy suavemente, inspirando mientras hacemos el movimiento de subida y exhalando mientras hacemos el de bajada. Como siempre, estos ejercicios se pueden realizar tantas veces como uno quiera, aunque seguramente cuando llevéis más o menos 5 o 6 repeticiones, notaréis como el calor y la energía va recorriendo vuestro cuerpo. Espero vuestros comentarios para saber qué os ha parecido este vídeo. Si os ha resultado sencillo o complicado, si habéis tenido sensaciones con más o menos repeticiones, bueno, ya me diréis. Bueno amigos, pues hasta aquí llega este vídeo. Como siempre, espero que os sea de gran utilidad. Y si este es el caso, no dejéis de darle a me gusta y compartirlo entre vuestros amigos. Si queréis recibir cada semana en vuestro correo nuestros nuevos vídeos, no olvidéis suscribiros al canal y clicar sobre la campanita. Nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Hasta pronto amigos.